Bienvenidos a este es su programa Suiza TV Show, la máxima de Europa. Como de costumbre siempre estamos dando contenido para que ustedes disfruten de ello. Hoy tenemos dos talentos que están trascendiendo poco a poco aquí en un movimiento difícil en Suiza Suri. Hoy tenemos con nosotros Walton y Jason Baby. Yo me olvido de tu nombre. Johnson Baby. Hey, Johnson Baby. El loco mío, Johnson Baby. Que lo que es Walton, bienvenido. Johnson, bienvenido. Gracias, manito. Gracias por la invitación. Estamos bien, estamos bien. Yo viniste a tripear con lo loco. Estamos bien, estamos bien. Una cosa, vamos al mambo de una vez. Es que lo que ustedes son, pareja, grupo, ¿por qué ustedes siempre están juntos? Tú empezaste solo. Ese es loco mío, el componente mío. Nosotros andamos para arriba y para abajo juntos. Hablo de mi primera entrevista, llévenme suave. Espera, te voy a ir para allá. Dale, dale. Oye, creo que ese es loco mío. Johnson Baby, la para. Y ya. Andamos juntos y somos... ¿Pero qué son? ¿Una agrupación? Somos... Somos... Somos grupo, pana, familia, hermano. Todo lo que ustedes quieran saber ya. Y somos los tiktokers que dan para, los chamaquitos que la tienen sin comprar. Bueno, ya ustedes saben, tenemos a Monchi y Alexandra en modo... ¿Es así? ¿Cómo así? ¿Ustedes dijiste que son de dos? No, no. No, habla claro. No, no, güey, güey, güey. Nosotros somos... Nosotros somos... Walton y Johnson Baby. Ok, estamos aquí con los muchachos. Prendidos ya. Ustedes están invitados para la fiesta más esperada. Un año de aniversario, cumple. ¿Cómo se da eso de esa fiesta? Sencillo. La tenemos prendida feo, normal. Con el disco de nosotros, Barrio. Que fue el hit que nos dio a conocer bastante aquí en Suiza. Y Javibi, el DJ favorito de nosotros, Javibi. Porque nos mandó para allá Javibi. O sea, no hay más. No hay otro que sean favoritos. No sé. No sé. Hay más, hay más. No sé. Hay más. Lo que pasa es que Javibi es el único que se acuerda de nosotros. Para cualquier fiesta, Javibi, mentira. ¿Están positivos? ¿Están ready? De una vez, loco de nosotros. Bueno, están invitados este lunes 31 de agosto. Primer año de esa fiesta Flow RD. La discoteca Flamingo. Así que pasen por allá. De sencita. Que los chamaquitos van a estar prendidos con el barrio. Eso va a ser reunión de gantel y peluche, en verdad. Porque la vamos a prender feo. Reunión de gantel y peluche. En verdad, para que tenga una idea. Mira, una cosa. Tú sabes que yo tengo tiempo ya siguiéndolo a ustedes en las redes sociales. Tú sabes que los mismos pana de uno, los mismos artistas, tú sabes, siempre buscan un pronombre a los colegas. A usted le dicen los tiktokers. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los tiktokers? Los tiktokers que la ampara. No se llenen. No se llenen. Lo que pasa es que, mira, el loco mío, que antes de yo conocerlo, él hacía tiktok. Y qué pasa es que, como yo lo llevé a la música, él me llevó a hacer tiktok. Y lo tripeamos pila. Yo lo tripeo a él con música y a mí me tripea con tiktok. Y nosotros damos el día entero haciendo tiktok y música. Mira, y tú no hablas. ¿Qué es lo que? Esa es la vuelta. Es una locura. Lo que pasó fue, espérate, te voy a explicar. Lo que pasó fue, yo cuando llegué aquí a Suiza, yo no cantaba. No cantaba. Ha cumplido años aquí. Atención los tigres, porque siempre seguían diciendo, no, porque fulanito, tú sabes, está siendo claro y está siendo honesto, no cantaba. ¿Quién te lleva a la música? El loco mío, Walton, me dice, quiero que tú le metes, vamos a ponernos. Ok. Vamos a hacer esta música. Vamos a hacer esto. Pero al final, al final, yo todavía no aclaro bien las cosas. Ustedes son Monche, Alessandra, Estoli, Chires. No, somos Johnson, Baby y Walton. Oye, que lo que tengo que poner claro, nosotros. Son un dúo, no, son individuales. No, que nosotros somos hermanitos. Hermanitos, llévate de nosotros. Llévate de mí. Hermanitos, real. Real, hermanitos. ¿Y si se dobla de aquí a un par de días? Cogemos el retorno más para adelante y volvemos. Es que nosotros nos hemos matado y nadie lo sabe. Nosotros nos hemos matado durísimo, feo. Déjame hablar de todo. Yo casi lo amacheteo una vez. Ok, aparte de Javivi, ¿cuáles son los DJs que a ustedes lo apoyan? En su proyecto. En verdad. DJ Zurdo. Zurdo no apoyó, Zurdo no apoyó, en verdad. Pero está caliente. Está caliente. Está caliente. Él es de nosotros, feo. ¿Conocen un pana que le aplica a Javivi, feo, para allá, para los lados de Berna? Se llama Suiza Production. Sí, ese pana es tuyo, ¿no? Es mío, pero de ustedes, ¿lo conocen? No, no, en realidad yo no lo conozco, pero tú me hablaste de él y Vain y Pila de Vain. Yo lo he visto en Instagram también, haciendo live, haciendo DJ. Yo lo he visto a él. Él canta. No, no, él pone música y tú sabes. Él es DJ. Y hace sus eventos pequeños aquí. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Apóyanos nosotros también que te apoyamos. Claro. Bueno, los muchachos tienen, tú sabes, una energía siempre positiva. Son jóvenes que están emprendiendo ahora su carrera. El sistema amoroso de ustedes, porque yo lo veo siempre emprendido, tito, que ando con la mujer y vaina. ¿Cómo va eso? ¿Cómo así? No, nosotros somos serios, en verdad. ¿Cómo serios? Pues yo, ustedes, Dios mío, están, ¿qué es lo que es fulano, la mía? Póngame claro ahora. No, que él tiene muchas amiguitas. Güey, 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 espérate, espérate, espérate. Ah. ¿Cómo así? Ah, yo pensaba, espérate. Vamos a comerciales, para que se pongan de acuerdo. Espérate, 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 ¿cómo así? ¿Qué amiguitas de qué? Que tenemos muchas amiguitas en común, pero no se dice que tenemos mujeres, así. Yo, 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 en verdad. No andan en sí. No, nosotros tenemos pilas de amiguitas que no es mía. Amiguitas, pero yo, en verdad. ¿Qué lejos? Escuchen, yo, las amigas que tengo. Yo, en verdad, tengo muchas amigas. ¿Era? Sí, pero son amigas. Ah, pero tú dijiste que era Adri. No, pero son amigas, son amigas de verdad. De verdad. No, amigas de verdad. Amigos de verdad, de corazón. No, di que, amigo, ven que tú esto, nada de eso, amigo. Estamos hablando mucho, estamos hablando mucho. Tenemos la cosa así como idea tibia. Los artistas que ustedes aquí conocen, ustedes no se llevan bien con nadie. ¿Por qué que ustedes no se llevan bien con nadie? ¿Cómo así? Pero yo tengo allá cero. Mío personal. Chucu 30, el mejor del área. Chucu 30, la para del bloque. Hay uno para Chucu 30 por ahí. Danger RD. A esa gente que tú quieres montar, les pido a nosotros. Tienen que coger Libro Nacho para que aprendan a escribir. No, yo no. Mándalo, mándalo, porque no le meten. Libro Nacho para él. Llévate de mí. El Kinder Bueno ese. Libro Nacho para ti, hermanito. Llévate de mí. ¿Kinder qué? Kinder Bueno. Es el chocolate. Porque no llega ahí. Eso no es un chocolate. No llega a Kinder Fire porque él cree que está prendido, pero está prendido con la abuela de su casa. Está prendido con la abuela de tu casa. Oye, creo que también Danger RD. Es durísimo ese padre. Hermanito nosotros, tenemos dos temas que va. Tenemos dos temas por ahí. Tenemos uno arriba y uno que lo estamos trabajando prontamente. Ya viene para la calle eso de una vez. Y. ¿Saco el tema que hay? El mejor. ¿Saco el tema? Saqueta. Saqueta. Pileta. Y el otro pana, el que se tuvo que cambiar el nombre. Tú sabes que es el tita que antes de empezar su carrera no tienen como orientación. ¿Sí me entiendes? Sí, ven como en la nube. Sí. Y el pana se puso, no sé, una vaina y aparecía otro, era en Google. ¿Cuál es ese? Nico Flow. ¿Cómo que él se llama ahora? Que yo, en verdad, yo no sigo su carrera. Primo de Franci, el que no hace los videos. Franci, una pobre. Franci, el de los videos. El mejor. Haciendo videos aquí en Suri. El mejor. Ah, ¿él hace videos ahora? No, Franci, Franci. No, 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 el primo de él se llama Franci, el duro, el mejor, el haciendo videos ahora viendo en Suri. Haciendo videos, de verdad. Apóyenlo. Y él, ¿no lo conocen ustedes? Amén. ¿Amén y ya? Ya. Esto está de pinga. ¿Cómo amén y ya? Porque yo lo veo a ustedes jugando. Bendición, hermanito, sigue rompiendo, usted está duro. ¿Y ya ha llegado a ese nivel? ¿De qué? Repeto para él, mucho respeto, pero no tenemos que hablar de una persona que... Que no esté en nuestro entorno, que no la aplica. Ah, no la aplica, eso era lo que yo quería escuchar. En verdad. Tú podías ahorrarte todo lo que tú dijiste, dije no la aplica y ya, yo estoy de acuerdo contigo. No, no, pero bendiciones para él, ¿qué pasa? No, bendiciones. Ay, mi madre. Y vamos a hablar de... Yo voy a hacer preguntas, porque yo estoy aquí para eso. Pregúntate lo que tú quieras. Pregunta, pregunta, pregunta. Hay un pana, dije, que es el más completo, una vaina, dije, ¿qué es ese? ¿Tú sabes? Versace, artista. Versace. El Versace, el artista. Real, real. Yo te voy a ser sincero, yo lo he visto, lo he caneado, pero hay una vaina que no me... ¿Cómo se dice? Cuando algo como que no te llega, que no te llega. Sí, como que hay algo de él que todavía no me... No te convence, no te convence. Sí, porque es que él tiene unos seguidores ahí, y yo veo que él coge como 16 likes. Ah, ya yo sé quién es. ¿Te acuerdas de él? Sí. Ah, pues tú le ganéaste bacán, ¿no? Sí, porque en verdad, había un sonido que él tenía ciento y pico de seguidores, ciento y pico de mil seguidores. Cuando yo entro en la foto, guardo, mira quién se me gusta. Pero nada, manito, bendiciones, esto no es nada personal. No te conozco, tú no me conocías a mí. Solamente te te arqueo porque quería escuchar tu música y en verdad tú eres duro. Está duro, está duro, está duro. No, no, no. Oye, o sea, me escucharon tu Instagram para que tenga unidad. Ahí pone huevos tú. Tengo otro pana. No, tengo otro pana, otro pana mío que lo que me hace unos días se llama El Filo. O sea, tengo que dársela porque me siguió. ¿Cómo así? ¿Con el maestro mío? El Filo, el maestro tuyo. El maestro. Compay, Jazz Music Studio, escúchenme bien, escúchenme bien para que tengan una idea. Todo el nuevo talento que necesite grabar un tema, frene a Jazz Music Studio a la vuelta. ¿El Filo? El Filo. El mejor estudio que hay en Suiza ahora mismo. El Filo, el mejor estudio. El mejor estudio que hay en Suiza. El mejor estudio, un trato bacano. Oye, te digo la verdad. Yo, si no hubiese visto ese estudio aquí en Suri, yo no sé si yo en otro me hubiese sentido como heavy así, con esa vibra bacana. Pero yo tengo mi opinión. ¿Usted me la respeta? Sí. No, claro. Tú puedes hablar. Ese pana, ese pana, te voy a explicar lo siguiente. Oye lo que sucede. Aquí hay gente que te manda, a ustedes, atención los artistas. Hay personas que te mandan un video. Apóyame. Yo no soy DJ. Yo no tengo estaciones de radio. Yo lo que soy es farandulero. Ahora, usted se hace un video. Compre esta cadena. 70 mil euros. Yo lo voy a subir. Porque yo sé que van a hacerle unos cuantos. Diciendo que mentira. Que eso es falso. Que eso no es así. Ahora bien, a él me mandaba su proyecto. Muchas veces. Una vez se lo publiqué. Entonces, él me mandaba eso diario. Tú sabes. Entonces, ¿qué sucede? Llegó un momento que yo dije. Coño, pero este pana está difícil. ¿Cómo todos los días esa vaina? No, yo le voy a dar mi clave de mi Instagram. Él mismo la sube. Claro, él mismo la sube. No, pero en verdad tú sabes que eso es José. No. Eso es José. Eso es José. Eso es José. Lleve su nebula. Oye, de que José está bien. Eso yo se lo respeto. Es una oportunidad. Pero, güey. Se pasó ahí. Digo, no, así no. Entonces, le bajé una pila en una entrevista. Porque se fue a la República Dominicana. Hice un disparate de video. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Es una mierda eso. Yo lo había borrado del YouTube. ¿De qué es que él está hablando? Pero tú estás hablando del filo. El filo. El filo. El maestro. Oye, te voy a decir algo. Ay, mi madre. Pero, oye. Tú no puedes hablar así de la gente de uno. Pero, en verdad, tú no puedes faltarme el respeto así hablando más mal del filo. Porque el filo es el maestro de nosotros. Es de ustedes. Yo se lo respeto. A todos. Ahora es mío, el maestro. No sé. No sabe. No sé. No sé. Y no me interesa. Es un dato. A lo pero. El maestro es de nosotros. El maestro es de nosotros feo. El maestro la aplica. No, el maestro es duro. Espérate. Déjame darte algo que tú vas a entender. Tú sabes que yo te voy a decir. Dale. Oye, creo que el maestro escribe, compone y produce. Y produce. Yo estoy de acuerdo. ¿Y tú sabes lo que es eso? Es que. Es que te voy a decir una vaina. Es que todo el mundo tiene su momento. Todo el mundo tiene su momento. El maestro. Pero te estoy diciendo en español. Ese varón. Ese caballero. Sí. El filo. Se va a la República Dominicana. Graba una mierda de video. Con el presupuesto que él tiene. De que en un colmado y un par de cervezas. ¿Qué fue? Aquí no. Eso es flow. ¿Y dónde tú veo lo que teo? Eso es flow. Oye, qué abusador. Ay, mi madre. Eso es flow calle. Eso es su área. ¿Qué tú quieres? Que él grabe un tema aquí. Se vaya a hacer un video allá en un residencial. Con dos mujeres la aumenta. Eso es calle, ¿verdad? Con madones. Normal. Usted está duro, Filo. Ese es el mejor. Tú eres duro. El mejor estudio. El mejor estudio. Respetamos tu opinión. Filo, no le cobres para la próxima producción. Ya tú sabes. Ya. Eso es tuyo. Te lo ganaste. Respetamos tu opinión. Respetamos tu opinión, pero el filo es de nosotros. Soltamos el filo. El filo también es tuyo. No, no, no. Yo lo quiero. Yo lo sigo. Te pasaste ahí. El otro. El más duro que hay aquí en Suiza. Dice él. Tú sabes. No lo digo yo porque yo soy un tipo que no me gusta. Dice dale. Dice. Dice. Pulano de Maduro. No, no. Nada de eso. ¿Cuál es? Que lo vamos a camarar. Que acabó con. Déjame dar mi opinión. Acabó con la carrera de Nico Flow. ¿Verdad? O sea, lo está ayudando a ustedes porque tú no te llevas con Nico Flow ahora actualmente. Lo está ayudando. Me dijo la última vez. También no me está ayudando. La última vez que hablamos dijo que ustedes tienen unos panas que se llama Chucu 30, que sé yo cuánto. También dice que. Chucu 30 te da clase de escritura a ti que tú no sabes escribir. A ti que tú no sabes escribir. Compre el libro Nacho. Que lo necesita. Cómpralo, que está barato. Pero él dice. Cómpralo, llévate del loco. Oye que lo que. ¿De dónde viene el cine invitado? Ellos se tiraron, pues. Ellos se tiraron. No lo sé, pero yo te estoy diciendo. Quince Byron andaba tirando puya. Pero le respondieron para atrás. No, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo le van a responder? ¿Con qué letras? Es que él no tiró nada. Pero loco. Él dice. Él dice. Escúchame a mí. Él dice que él es muy profundo. O sea, que ustedes no llegan. El intelecto de ustedes no es para razonar ese tipo de contenido que él da en sus canciones. Él es muy profundo. ¿Y por qué Eminem no te ha filmado? Mamá bolsa, tú te has burlado. Dije que el intelecto de él está súper elevado. ¿Y quién te lo ha filmado? Eminem. Esa gente para allá. Tú sabes que vos cantas el loco. Oye, que lo que. Tiene que subir una foto con el pana tuyo. La cadena más grande de Suiza que yo he visto actualmente. La tiene el corillo de ustedes. Porque tú sabes que él tiene un coro de los Chukigang. ¿Cómo se llama ese coro? ¿Cuál es? Que ustedes lo copiaron cuando tú estabas con Don Nico Flow. Que también sacaron un coro de hecho quécillo cuánto. 8-09. 8-09. Una vaina, no sé. Porque yo no sé. Acláreme ahí. Yo sí. Yo no me acuerdo bien de esa vaina. Eso fue un desliz. Te voy a decir algo. Esos son errores de la vida. Espérate, le voy a dar una payola. Yo grabé un tema. O sea, me monté en un tema de él que iba a salir y no salió nunca. Que Eddie, que bendecido. Oh, gracias a Dios entonces. Grabé y no salió, pero no le pare. El mejor verso de ese, Dicko, fui yo que lo tiré ya. Ay, ¿te lo acuerdas? Es que dime una cosa. No, vamos a soltar eso. Sí, sí, yo me lo acuerdo. Bueno, dale, vaya. Yo me lo acuerdo, espérate. Déjame cantar. Dale, 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 dale. Calle, calle, calle. Bendecido y coronado. Espérate. Bendecido y coronado. No me acuerdo ya. Es que es demasiado viejo. Oye, que lo que... Ya hablo. Ey, es verdad que él no la anota para ustedes. Oye, oye, oye. Oye, oye, es que lo que, es que lo que... Es que... Mira que lo que pasa. Es que si yo tengo un tema. Sí. Mío. Personal. Y yo le digo... Un ejemplo a Walton. Walton y yo no somos tan monillos como lo estamos ahora mismo. Yo te digo, bro. Tengo un tema aquí. ¿Te quieres subir? Vamos a hacer un remis porque ya yo lo había subido. Está duro. Vamos a hacer un remis. Guapo, va. Después que grabamos el tema. Está todo heavy. Después que grabamos el tema que yo lo miro, coño. Pero el loco le metió más en que yo. No, yo no puedo subir eso así. Ah, fue así. Yo no sé. Ay, ay, ay. Yo no sé. No, no, no. Güey, ya. A pesar de todo, ya. Ya, ya, ya. Vamos a hacer ese pana. Vamos a hacer ese pana. Bendiciones para ti, Nico Flow. Espero que tu carrera, tú sabes, es durísimo. Y oye, que lo que es. Esto es música. Esto es música. Espérate. Otra cosa. Si tú quieres algo más de ahí para allá, tú eres el que sabe que una vez hace mucho. Pusiste un huevo que no fuimos en música y tú lo cogiste personal. Esto ahora, mi mito, es música. Si tú eres duro, respóndeme con música. Y si tú eres duro para responder con otra cosa, aquí somos más duros que tú. Y dispuestos a lo que sea. Bendiciones. Bendiciones. Me está ocultando esta vaina. Tú sabes que yo pensaba que ustedes no la aprendían. Que nada más era de que estoy toqueando y qué sé yo cuánto. No, es que también la aprendemos en ti. Dame un verso, un versito. Tiene un versito a capela así ahí. A capela. Oye. No, no, sin música, a capela. Ya habla que estoy escuchando a Yacero. Yacero acaba de salir con su tema. Ay, 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 ay. Atención, atención a la gente. Ay, 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 ay. Escucha un verso. El loco mío. Oye, vayan a YouTube a buscar eso. Yacero y Neycon. Así soy yo. Un verso tú quieres. Un verso tú quieres. Dale, dale. Walton, escucha esto. ¿Tú quieres un versito? ¿Tú quieres un versito? De 30 segundos. Y si lo copian. No, no, pues entonces no. No, 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 no. Dale 30, que eso está registrado. Hagan lo que quieran. Oye, que lo que. Oye. Ella no coge esa, le gusta el maldanteo y sabe a fresa. Hombre que le tiren a ella, no le interesa. Antes en bandidaje la tipa es una freca. Lo mueve con el disco rula. Ya, ya, ya. Que después coge. Se pone tú ya con loco. Que ya, que ya, que ya, que ya. Los chamaquitos están prendidos de verdad. Feo. Recordándole a todos ustedes. Este 31 de agosto. La prenden ahí en Flamingo. Así que ya lo saben. La fiesta Flow RD. Un año de apertura. Los chamaquitos están trabajando. Bendiciones para ustedes. Me invitaron a su fiesta porque yo le hice una entrevista. Entonces no pude ir porque viajé. Pero tiene una vaina en Italia. Está caliente, tú sabes. No, son míos los chamaquitos. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Ya, porque no vamos a hablar mucho. Ni nada, ni nada. Oye, que lo que hay, viene Chucu 30 por ahí. Chucu 30. Dame, dame, dame los proyectos. Los proyectos, ¿cómo van? Uf. Ay, mi madre. Nosotros tenemos una serie de temas, muchachos. Oye, la carpeta. Sí, tenerlo, pero. La carpeta. Ya es un estudio de nosotros, el Alga. Vieron un álbum por ahí del loco. Tenemos, tenemos un tema, tenemos un tema con Bellacos Ra de Santo Domingo, el chamaquito que la tiene prendida feo. Con Bellacos Ra, ese tema va a salir en el álbum. Con Bellacos Ra. Con Bellacos Ra. Tiene su sonido antes de salir. Oye, 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 oye. Oye, ¿cómo es que dice? Con Bellacos Ra. Bellacos Ra. Oye. Chori, tú eres la para. Me voy en una cuando ella se me pone. Te dieron una luz que llevando en vueltas malas. Tú eres la mami mía, la única que me da para. Ay, Chori, tú eres la para. Tú eres el que me computa, pero sé que tú eres mala. Le hago lo que quieras y llamas de madrugada. Chori, tú de verdad la pones. Ya, ya, ya. Oye, calabre. Déjame darle cinco segundos. No, no. El verso mío. No, no. Cinco segundos, el verso mío. No, no, no. Tú eres la rula y mía, la única que me da nota. No le pare lo que digan. De mí dicen muchas cosas. Llévate de lo que digo. No le hagas caso de salón. Deja que monten veneno. No te cambio, mami. Tú eres otra cosa. Ah, pues entonces tú eres el musicólogo loco de Suiza. Es demasiado duro. ¿Qué tal los chamaquitos? ¿Verdad? Copiennos. Copiennos que lo hagan llegar lejos. El musicólogo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No cantaba, ¿verdad? Delivery. Mira ahora. Prendío. Ey, güey. Güey. Hacíamos un par de Uber bacano. El musicólogo. El musicólogo del movimiento. Hacíamos un par de Uber bacano. Ya tengo Uber, la aplicamos. El pana, el pana, el pana de ustedes. ¿Qué es lo que? ¿Cuál? ¿Cuál? El que ustedes trajeron aquí. Es el loco de nosotros. Dame el sonido. Gerald, el loco de nosotros. ¿En Sevilla lo conocen? En Sevilla. Gerald, el del cuello. Atención, mi gente. Un saludo para la película Torre, allí en España, en Sevilla. El loco mío. Ese corte tiene que salir allá. La película Torre de la Pampara de Sevilla, para que te dan una idea. Que salió una vez en caretado con Pablo Pidi. ¿Cómo fue? Ay. Él salió en un tema con Pablo Pidi. Demasiado duro. Con el otro chamaquito ahí, no sé cómo se llama. Güey, entonces, ¿qué ustedes tienen para este lunes 31 de agosto? ¿Qué tienen? No, un show fuera de lo normal. Los chamaquitos la van a aplicar feo. Nosotros en Tarima somos otra gente. Sí. O sea, en Tarima somos... No, pero él no va a aplicar. Ay, ay, ay. En Tarima la aplicamos feo. Nos gusta pila la Tarima, en verdad. No tenemos miedo de ser. Gracias a Dios. No, te veo fluyendo heavy de todo. Colaboraciones. ¿Estás dispuesto? Sí, con quien sea. Con quien sea. Atención a los artistas, que no hay mucho. Aquí hay poco. Esto es contenido. Para que tengas una idea. Sí, porque ahorita dicen, bueno, porque tú dijiste que yo no soy duro y me estás, dije, 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 fue una colaboración. Atención. Yo te quiero enseñar. No, espérate, que tú estás muy... Diablo, este chamaquito está del diablo. Chucky. Oye, yo le he dado un té al Chucky, el Chucky está que me quiere cantar. Estate tranquilo. ¿Qué música es? El 31. La música. Yo no peleo, yo lo que canto. Tú estás loco. Güey, entonces estamos... Hay unos chamasquitos que se llaman, se apodan. Vamos a ponerlo así, porque no me gusta, tú sabes, que la gente diga, no, Capaluchi dijo, no, se apodan. ¿Cómo se apodan? Los que saben del dembowo en Europa. 50 The One, Lolo El Giga. ¿No lo conoces? Continuamos. Pues sí, entonces, ya... Con respeto, no lo conocemos. De verdad. Con respeto. Ojalá yo grababa con esa gente, que son duros, según son los... Con respeto, en verdad. Ey, 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 cruzaste, es el título. Nunca poniendo huevos. Ay, mi madre. Oye, que lo que... Viene un tema para la calle con Dangel R.D. Demasiado duro ese tema. Dangel R.D. El chamaquito que la aplica de verdad en lo verso. El de lo verso de oro. Otra cosa, tú sabes que aquí hay muchos artistas que en verdad no están ready de papeles. Ustedes están nítidos para ahí de Estados Unidos. A donde sea, manito. Oye. Ey, no, yo pregunto. Yo pregunto. Ey, tú sabes los panas que hay aquí raneando, aquí en Suiza. Tú sabes, mirándolos para los elú. Para arriba y para abajo. Que si hacen algo es pasando. Tengo uno que es duro, duro, duro. Se llama La Para. Chamaquito Heavy. La Para del barrio. Mío, personal. Que siempre, oye, siempre me taggea, siempre todo. Siempre te la voy a dar. Siempre te voy a apoyar sin ni uno, eh. A los otros tienen que pagarme. Claro. Un chamaquito que la está aplicando para allá, para Basel. Ha hecho varios temas. Ya ha ido a la República Dominicana, ha grabado Heavy. Tiene su arte. El chamaquito la tiene. ¿Ustedes lo conocen? Dime nombre, a ver. No, no. Se llama La Para del barrio. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Pero si es de Basel, la gente mía de Basel, los chamaquitos. Yo sé que te ha ido bien y ustedes. Espérate, los niños y ustedes. Muchas bendiciones para mi gente de Basel, que son pilas. Yo sé. Son pilas de los menores que no apoyo. Yo sé que te ha ido bien para Basel. ¿Cómo así, man? El pan en la parada. Es Basel. ¿Eh? El pan en la parada. Ay, no sé la parada en Basel. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé. Basel, ese bebé, van. No. Ay, me están haciendo sudar estos tígeres. Hay una parada en Basel. ¿Cómo es? ¿Cuál parada? No sabes tú. ¿Cuál parada? La dominicana, no sabes. No, yo no fui por ahí. No, cuando ya tú hiciste lo que tenías que hacer. ¿Cómo así, man? ¿Cómo así? Hablame claro. Habla la cosa clara. El diablo. Ey, estos tígeres me han dado un té que me tiene y ya tú sabes. Habla la cosa clara. No, vamos a cerrar esto ya. No, 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 tú habla ahora. Tú habla, está asustado, güey. Tú habla porque está como asustado ahora. Está asustado porque el chamaquito no era lo que tú pensabas. Es que yo no sé. ¿Qué tú pensabas? Yo no sé. Es el nivel amoroso de compromiso que ustedes tienen. Pero, ¿cómo así, manito? Es que tú no, tú estás mal. ¿Qué nivel amoroso? ¿Cómo así, chico? Yo no entiendo. Oye, yo tengo todos los huevos, yo tengo todos los códigos. Usted, ey, en realidad, en realidad, tú sabes que ustedes tienen felvoten. ¿En dónde? Para allá, para ese lado. Negativo. ¿Usted está en litio? ¿En base? Claro, yo entro a los barrios más peligrosos de Santo Domingo y yo no voy a entrar a base. ¿Por qué? Tú sabes lo que usiste. Yo respeto pila. Oye, que lo que déjame arreglarlo. Déjame arreglarlo. Ayúdalo, ayúdalo. Déjame arreglarlo. No, no, no es de eso, es algo. No andamos jodiendo en la calle, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Lo que tú dijiste ahorita, di que, no, di que el nivel amoroso, qué sé yo, que estamos tranquilos. Están tranquilos, están hogareños, sí, porque yo te vi en un live fregando. Normal, haciendo esto. Los hombres friegan. Estamos tranquilos. Normalito, compay. Oh, normalito. ¿Y tú friegas? Y la voy de todo. Atención la mamichula, si usted quiere un tipo, ya tú sabes, amo de casa, amo de casa. Ya ustedes saben, tienen los chamaquitos que están metiendo mano aquí en Europa. Vamos a ponerlo en Suiza para que no se llenen. Sí, porque mucha gente, tú sabes que lo cogen. Suiza la vuelta. Suiza. Ya tú sabes, así que ya lo sabes. Walton y Johnson, baby. Atención los tigres. Ey, usted. Oye, ¿qué es lo que? Este sí es milagro. Oye, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? Yo no sabía que él era tan pilagro. No estoy olvidando a alguien. ¿Cuál? Dime, ayúdame. Que es durísimo. ¿Quién? Oriéntame. Que la tiene prendida hecho para el de fieta y se le ve la bulla psicópata. El mejor en su entorno, en el lugar donde él está. Si es real, es real. El Real Sugar de Frankfurt, DJ Lore. El mejor de Alemania, DJ Lore, de verdad. Lo más psicópata de Frankfurt. Real Sugar, reunión de Gantel y peluchas. Si es real, es real. Si es real, es real, es verdad. Y la tigre. Busquen ese tema. Estoy sonando, estoy en boca de la gente. Es que soy bacán y diferente. Es que estoy al frente, soy la vara de la gente. Me estoy buscando, ahora me tienen pendiente. El mejor, el de Frankfurt. Si es real, es real. Mira, yo hice ahí, en este coro, el instrumental. No hay nada para mí. No hay nada. No hay nada para ti, porque tú estás montando pilas y no quieres. Güey, la máxima de Europa. Ya lo sabes, la máxima de Europa. Oye, la máxima de Europa, en verdad, en verdad. por la participación. No, güey. Es el primero, primero que de verdad pon el ojo en los dos chamasquitos, de verdad. Tú sabes que en realidad, en realidad, mi, mi, ¿cómo se dice? Mi apuesta en el limbo aquí, la tienen ustedes. Normal. O sea, tengo el mejor artista, que es el mejor aquí en Suiza, que es el Versace, el más completo mío, personal, que yo lo quiero, lo adoro. Tato. Ahora, ustedes tienen como más facilidad, no es por el talento. Tato, abusador, Versace, el mejor artista. Abusador, abusador, Versa, 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 Versa. Oye, que lo que, oye, que lo que, oye, que lo que, oye, que lo que, es que en verdad, yo no quiero terminar esta entrevista. Sin yo, sin yo, sin yo, da una primicia del tema que tenemos con Danger, loco. Yo no quiero terminar esta entrevista. Este cuando vuelva para acá, agua contigo, no, agua con él. Oye, que lo que, en verdad, hay que promocionar ese tema, oye, que lo que, oye, oye, que lo que, de los Rosales para el mundo, y Guay City represent. Ay. Daya que yo vengo. El tema. Chukita ahí. Se lo voy, se lo voy. Sí. Se lo digo, se lo digo, se lo digo. Chukita ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? No, dale, dale, continuamos. Oye, que lo que, oye, que lo que, responde a esta historia, que no doblo, para prenderte, para prenderte, para prenderte, para prenderte, para prenderte, responde a esta historia, que no doblo, para prenderte. Oye, que yo no doblo, para prenderte. Hay pila de gata mala, que no piensa para venderte, ya le gusta el cilindraje. Así que no lo pienso. No le vende esa falacia a manito, si no la tiene. Güey, ya, ya hablo que ustedes me dañan la vaina, estos tigres. Oye, que me dice, oye, los menores no la ponen, pero tú sofocas pila. Ya. Me busco la de azules, por eso es que tú me tiras. Ay. Yo sé que tú la pones, pero es que tú no compones. Ay. Ya. Ay. Ya, ya. Oye, que lo que, le voy a mandar un mensaje a Kinder Fighter. Loco, cómprate el libro Nacho, no es chersa, cómpratelo. Aprende a escribir, aprende a escribir cuatro líneas, y después de ahí tú sigues. Cuatro líneas que terminen en A, por lo menos. No te voy a poner la difícil, que tú sabes que cambia la tercera línea, y ponle otra letra. Pero cómprate el libro Nacho, para que aprende a escribir. Y tú aprendes pila, de verdad. Me eche el chaloco. La primera vez que yo fui a un estudio, que yo fui a grabar el primer tema, tú sabes que me dijo a mí el productor. Vamos a cerrar esto, que tú lo vas a decir. Espérate, déjame decirte. No, déjame decirte. Para que no, para que él no piense que es... No, no, para que no piense que es lleno que estoy, yo estoy ayudándolo. ¿Lo está ayudando? Claro. Pero él dice que el artista que el mejor tiene video aquí. Es que tú estás hablando que él es el mejor, déjame montarte. ¿Cómo así? Es lo que él dice. ¿Cómo así? ¿El mejor tiene video? El mejor paga video de 5 o 7 mil dólares. Gran cosa, yo pague uno de 8, por ahí. Normal, profesional, un reggaetón. Con modelo. Güey, vamos a cerrar esto, ya vamos a cerrar esto. Atención, damas y caballeros, tenemos los chamaquitos que la están aplicando, son súper, súper, súper controversiales, les gustan las temáticas, lo que es el TikTok, las redes sociales, tienen pilas de mujeres. Güey, 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 vamos otra vez. Dale para atrás. Ok. Pero no lo pongas. Ya ustedes saben, esto fue todo por hoy, así que ya lo saben, próximo contenido nuevamente, viene un chamaquito para acá, para la cabina, a romperlo a ustedes. Ya me tiró por WhatsApp, estamos aquí, activo, está bien. Así que ya lo saben. Ey. ¿Quién viene para acá? No sé. ¿Quién viene para acá? Espera, está asustado. Pero después nosotros aquí, no la va a aplicar más nadie. Un consejo para los nuevos talentos. Un consejo. No le bajen, no le bajen, monten pilas, hagan pilas de temas, graben su video, puede ser en un colmado donde sea, sigan cantando. Diablo, te ayudando al filo. Y oigan que lo que, yo oigan que, ayúdame al filo. Ayúdame al filo. Ayúdame. Yo lo estoy ayudando, lo que es el jefe en medio, tú no puedes hablar así. Ok, y oigan que lo que, si usted ya es un artista viejo, de hace 10 años atrás, que sabe de música, exactamente, y tú un chamaquito que está empezando, está subiendo ahora, que empezó heavy, no empezó poniendo huevo, apóyalo. Ve acá. ¡Apóyalo! Pero tú no respetas trayectorias. ¡No te llenes! Tú no respetas trayectorias. ¡No te llenes! Hay un trozo de promotores de fiesta por ahí. Dale, ¿cuáles son? Yo no voy a mencionar nombres, pero, tienen que pagarle a los artistas que cantan, compadre, tienen que pagarle. Atención, dame eso a mí, que ese es mi trabajo, ese es mi trabajo. Atención, Suiza Productions, atención, Bobolay, atención, Javibi, atención, el medu, que ustedes quieren usar los tickets, y que a nivel de amigas. No cogemos fiesta gratis, para que tenga una idea. Si tú quieres vernos cantar, tienes que pagar. Me está gustando. ¡Ay, ya! Toma, toma, toma. No, pero... ¡Diablo, quiero decir algo! ¡Diablo, coño! ¡Atención los artistas, su maldita! ¡Diablo, quiero decir algo! Tenemos que ser retabalos. ¡Diablo, quiero decir algo! ¡Diablo, wey, wey! ¿Tú no estás cansado? ¿Estás aquí? ¡No! ¡Míralo ahí, el loco mío! ¡Ay, tú no querías decir que dije 15 minutos! ¡Yo no entiendo! ¡Diablo, wey! ¡Yo me saco el día fluida! ¡Ey, no! ¡Quiero decir algo, en verdad! ¡Diablo, es increíble! ¡Oye, tú no vas a decir nada! ¡Esto es lo último! Es increíble, es increíble, pero cierto. Hola, 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 ¿qué es lo que es? El chamaquito, el primer party que tocó, le dio en su cuarto. O sea que... ¡Ey! 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 Hablando de party, hablando de party, hay una chamaquita que la está aplicando, que es de allá, de donde, del pana tuyo, eh, Kindle Fighter. Se llama... Espera, que no me acuerdo. ¡Maybe! ¡Maybe! Se dura. Bendiciones, man. La noche nos seguimos. Dura, realmente dura. ¿Se siguieron ustedes? La María, el tema de ella, se llama La María. Yo la vi anoche. Yo la vi. Cuando... No, tú sabes, tú sabes, para que tú veas cómo son las cosas. Mira, la chamaquita, yo tengo un acercamiento, la conozco, Heavy. La he visto personal, he tratado con ella 5, 10, 15 minutos, Heavy. Su equipo de trabajo también lo he compartido. No he compartido, no. Nos hemos visto en un sitio y estamos ahí mismos. Entonces, ¿qué sucede? La chamaquita rompió en una tarima, Heavy, porque tengo que dársela. ¿En cuadra? Ella rompió un par. No, pero ella rompió en una que yo vi. Google salió con una bailarina y una vaina. Ese video... Eso está dura. Ese video... Anoche he visto esos videos. Güey, ese video y yo no lo mandaron. Han preferido pagarle a Google. Eso está bien, promocionarse algo normal del ser humano. Ahora bien, cuando ustedes inician pagando por allá, ustedes saben que tienen que pagarle a los chamaquitos aquí ahora, porque es que yo vengo con una nueva organización. Cuando ya yo empecé, porque a partir de ahora, el proyecto yo lo voy a coger aquí en Suiza, no va a haber forma. Todo el que haga programa, vamos un lío, vamos juntarnos, tenemos reuniones pronto. Si no hay cuarto, no hay promociones. Si no hay cuarto, no hay menciones. Si no hay cuarto, se van ahí a la mismísima, ustedes saben. Es fácil. Pero nada, así que ya ustedes saben, este lunes 31 de agosto, los chamaquitos en Flow RD, metiendo manos. En vivo, a una sola voz, Barrio. Barrio. Vamos con el tonchín a eso. Barrio, 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 Barrio. Mami, soy fogón, pero no soy bravio, la mujer es la que le gusta. Para que le rompe los barrios, lo contrario, no me montan, porque yo no fallo con el radio. Tú quieres sonar en el mundo y tú no llegas ni una radio. Wey, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Esto es todo por hoy, así que ya lo saben. Wey, estos tigres no me quieren. Escucha, no se puede quedar. No se puede quedar. Se lo canta, se lo canta, se lo canta. No, pero si él quiere, sino no, porque él como quiere. No, no, pero él es lo que sabe ahora mismo ya. Nosotros estamos prendidos. Producción, es más, a lo que tú quieras, no suba la entrevista si tú quieres. Escucha que lo que es. Oye, esto es para que no breches, abre la boca, viene un caño de leche. Espero que cuando te agarres de una no te apeche. Te voy a la saco de mi mamá, mami, para que te aproveches. Tú sabes que soy un loco y te gusta que te la eche. Ella es mala. Si está peluche, el chiquito de lado. Me gustan nuevecitas así, nuevecitas de cara. Güey, ya lo saben, esto es todo por hoy, así que ya lo saben, llegó el toque. Un beso, bendiciones para todos ustedes, para la próxima picante contenido con todo. Así que ya lo saben. Síganos en Instagram, en arroba walton1. Ah, pero es verdad. Barra baja walton1, Johnson baby. Johnson, haceme meto, Johnson baby. Mira, J-H-O-M-S-O-M. Los niños de ustedes, síganme en TikTok, así mismo, se acabó esta vaina. Ya lo saben, Suiza TV Show, la máxima de Europa.